Merendero La Hora Feliz. ¿Dónde queda el merendero? En Tomás Guido, 2635, Villa Delfina. ¿Por qué decidieron hoy venir hasta este punto de la Plaza Revalor? Y para que conozcan la necesidad que hay, el hambre. ¿Es una cuestión de todos los días? No, tenemos tres días en las semanas, lunes, miércoles y viernes le damos a los chicos. ¿Y cuál es la situación hoy por hoy en el merendero? ¿Es difícil darle la merienda a los chicos que se acercan? Y la verdad que sí, tenemos ayuda de la CCC, pero pedimos a la gente y nos colaboran bastante. ¿Y cuál es el contexto de las familias de estos chicos que se acercan a recibir la merienda? ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como en toda familia, todos tienen distintas problemáticas, pero bueno, por ahí mucho en ese tema nosotros no nos metemos y los mandamos a que charlen con la gente de la CCC que tiene equipo de apoyo y todo eso. Nosotros más que nada es darle la copa de leche, el alimento y eso. Pero es una época en la que cuesta conseguir los recursos para... Sí, buenísimo. Tenemos que andar, pedimos por la página. Igual, como dijo mi compañera, por suerte hay mucha gente que dona todavía, así que bueno, nada, bien. ¿Y vienen de algún barrio en particular? Del barrio Esperanza. ¿Por qué decidieron hoy venir hasta este punto de la Plaza Rivadá? Para exponer lo que elaboramos y lo que hacemos con las compañeras. ¿Dónde elaboran todo esto? En mi casa. Ahí tengo un espacio y hacemos lo que es cocina, repostería. Aprendemos todas juntas. ¿Es una salida como para tratar de paliar la crisis? Sí, sí. Con eso vamos vendiendo y vamos comprando materiales y así vamos invirtiendo un poquito más. Hasta llegar porque queremos comprar un horno, así que el objetivo es comprar y agrandar un poquito más. De Villa Muniz, estamos haciendo un taller de artesanías donde reciclamos todo material que otras personas tiran, nosotros lo reciclamos. Por ejemplo, ¿qué tira la gente que ustedes usan? Botellas de plástico que están hechas de las flores, estos son trapos con cemento, papel reciclado, discos, goma eva. Todo elemento que se reutiliza para poder hacer ese tipo de artesanías. Sí. ¿Y esto habitualmente ustedes lo venden? No, no hemos estado vendiendo, no. Pero bueno, todo para seguir trabajando. Sí, por supuesto. En una situación suponemos complicada, ¿no? Como para poder... Bastante difícil con el asunto del trabajo, sí. Nosotros pertenecemos al grupo Las manos de mi madre. Elaboramos todo lo que ve acá en la mesa, vendemos boca a boca. Se vende, se vende, cobramos, tenemos nuestro sueldo, trabajamos en mi casa. Este grupo que está acá, es el grupo que trabaja a la par. Somos todas iguales, acá no hay una ni más ni menos, todas trabajamos de la misma manera. Lo que están contentas las chicas porque aprendieron hace... ¿Cuántas chicas que aprendieron a usar las máquinas de coser? La máquina de coser vieja, ¿un mes hará? Un mes, hace poco. Hace un mes arreglamos, tenía una máquina, yo tengo dos, tres máquinas, pero tenía una máquina, la máquina de coser la vieja. Y bueno, alguna de ellas está muy contenta porque no sabía, nunca se habían sentado. ¿A qué se le ocurrió todo esto de empezar a trabajar de esta manera? ¿Cómo surgió la idea? Nosotros para trabajar y surgió este trabajo a través de César García, que es nuestro referente, que nosotros empezamos de la nada, empezar a hacer cosas. Nosotros hacemos, producimos, nosotros lo que hacemos es producir. Vendemos boca a boca. Si me preguntas por venta, es el boca a boca. Nosotros hemos vendido. ¿Y la intención es, digamos, conseguir algún recurso teniendo en cuenta que está difícil la situación? Claro, el tema hoy en este momento, por ejemplo, nosotros, yo en mi grupo de trabajo que elaboramos, hacemos de todo un poco, lo que necesitamos son máquinas de coser, máquinas eléctricas de coser. Eso que necesitamos por ahí para trabajar porque es diferente de trabajar a coser en una máquina de las antiguas a una máquina de coser a la eléctrica. En primer lugar, de las mismas compañeras y los compañeros, digamos, de la CCC, en el cual hay una necesidad, digamos, de poder mostrar todas las cosas que se realizan. La dificultad también, o sea, por un lado, de tratar de fomentar con todo la cultura del trabajo en difíciles condiciones porque el gobierno nacional no da insumos para que esto pase, por lo tanto, uno se la tiene que rebuscar. Distintos talleres, merenderos, digamos, de distintas características, de manualidades, de costura, de carpintería y merenderos que hoy también lo que se está mostrando también es una necesidad que está creciendo. Y también la solidaridad, por el otro lado. Por un lado eso, por el otro lado la solidaridad porque, por ejemplo, muchos talleres de costura cociendo, digamos, frazada a pedazos para que paliar el frío que existe en todos los barrios y poder, digamos, llegar a cada lugar para poder salir adelante, si se quiere decir, ¿no? Gracias. 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 Gracias.